Señores, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Aquí estamos comenzando juntos en Noticiero 13. Hola, Silvita, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenida. Aliviados todos, ¿no? Sí, ¿no? Aliviados. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Cuando uno tiene un síntoma y a los días junta dos síntomas, es consultar al médico. Son dos síntomas. Son dos síntomas juntos. Entonces, rápidamente consultar al médico. Porque los síntomas son los típicos de una gripe. O sea... Sí, pero no todo. Yo nunca no tuve fiebre, me preguntaban vómito, diarrea, dolor de cuerpo. Seguía gustando y seguía olfateando. No, era una tos seca que empezó con una picazón, que puede ser las cuerdas vocales. Nosotros que trabajamos todo el tiempo forzando mucho las cuerdas vocales. Así que dije estrés de las cuerdas vocales, agotamiento. Y se juntó con una pequeña dificultad respiratoria que sigue existiendo, pero se descartó el COVID. Así que dio negativo, alivio para la vida familiar, alivio para los síntomas laborales. Sí, porque uno se piensa... ¿Con quién estuve? Ahora dio negativo, a cuidarse. Me verán todo el tiempo, todos, lavándonos las manos. Sí, sí, porque puede dar positivo en cualquier lado. En cualquier momento, exactamente. Nos alegra que estés acá.